¿Cuál fue el objetivo de encontrar trabajo de lo que a mí me gusta? Mi objetivo al principio era encontrar trabajo, pero sobre todo encontrar trabajo de lo que a mí me gusta. Yo quería trabajar en algo que me apasionara y decidí hacer auxiliar veterinaria porque me encantan los animales, es mi pasión. Y por fin, después de tener un trabajo un poquillo estresante, dije, nada, quiero trabajar de lo que me gusta. Así es, y de hecho he conseguido más de lo que esperaba porque yo lo tenía orientado sobre todo mi objetivo, a la clínica, hasta que llegué aquí a Máster D y descubrí que tenía nuevas salidas. Bueno, en mi caso yo soy técnico de laboratorio y además estudié licenciatura en biología y reconozco que esa formación me ayudó bastante a la hora de estudiar el curso de auxiliar de veterinaria, pero también reconozco que el temario está bastante completo, muy bien adaptado, además tenemos profesores y muchos vídeos y mucho material adicional que ayuda bastante a poder estudiar. Bueno, yo tenía mis limitaciones porque trabajaba, entonces mi tiempo era bastante escaso. Entonces la formación ha sido sobre todo online, de vez en cuando, cuando tenía un poquito de tiempo, sí que venía algunas clases presenciales, pero bueno, siempre he estado muy arropada por mis entrenadores y por los profesores que a través del campus virtual siempre he estado en contacto con todos y el campus virtual me ha facilitado muchísimo las cosas porque lo podía además descargar en el móvil, siempre tenía el temario en el móvil, que eso fue una gran ventaja porque en los ratitos libres que tenía en el trabajo siempre accedía al campus, revisaba mi correo, revisaba las clases, si había alguna que pudiera compaginar con ese poquito tiempo que tenía y bueno, poquito a poco, en los ratitos libres que tenía, fui estudiando hasta que conseguí finalizar el curso con mucho éxito. El campus virtual. El campus virtual es lo más... es una aplicación muy intuitiva, muy completa y muy accesible que es lo que más me facilitó todo porque siempre tenía el temario ahí, siempre iba conmigo, en el móvil, en el portátil, los vídeos, que todo el temario, todo estaba ahí, entonces eso fue lo que más... la mayor ventaja, el campus. Pues ha influido muy positivamente porque el trabajo lo encontré directamente desde Iagora, desde la propia bolsa de empleo de Master D, de hecho ni siquiera había terminado el curso cuando salió una oferta de trabajo, decidí entregar mi currículum y en el mismo día ya me estaban llamando para trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!